¿Hay alguien en la casa? No hay nadie. Bueno, dejé la ventana abierta. Debe haber sido el viento, no te preocupes. No me merecía ninguno de los insultos que me lanzaste. Me lastimaste mucho. Me has mentido. No quiero molestarte con un recordatorio. Podría volver a atormentarte en el futuro. ¿Cómo? Vimos a Hakan en el hotel. Hicimos las paces. Hoy tenemos fecha de boda y nos casamos dentro de 15 días. No me queda nada para hablar con el hijo que me ignoró y se fue de esta casa. Vete y haz tu propia vida. De todas formas, no somos nada en tu vida. Hola queridos espectadores, bienvenidos al video de adelanto del nuevo episodio de la serie Todavía Tengo Esperanza. Umut irá a casa de Ozan temprano en la mañana y le dará una sorpresa. Ozan estará preocupado por esta sorpresa y no sabrá cómo ocultar a Melis. Ozan logrará esconder las pertenencias de Melis en el sofá e intentará calmarse. Aunque Umut da la noticia de que se ha emitido el primer episodio de su serie, volverá a decir que no está nada contento. Umut confesará que estuvo buscando a Ozan con sus ojos toda la noche y expresará que lo necesita nuevamente. En ese momento, Melis accidentalmente derribará un jarrón en la habitación y el sonido resonará por toda la casa. Ozan volverá a mentirle a Umut y querrá salir de casa lo antes posible. Melis se sentirá decepcionada y tendrá que escuchar la conversación de Ozan con Umut. Hakan estará muy contento de que su nueva serie esté teniendo tan buen rendimiento. Hakan también admirará las noticias sobre la actuación de Umut y estará aún más feliz. Esta situación no pasará desapercibida para Duygu y comenzará a sentir celos de Umut nuevamente. Ozan irá a un café con Umut e intentarán hablar sobre los problemas entre ellos. Ozan seguirá culpando a Umut a pesar de todo lo que ha hecho. Umut dirá que tuvo el coraje de enfrentarlo a pesar de los insultos del hombre que amaba. Aunque Ozan culpa a Umut por el estado actual de su relación, los dos de repente se encontrarán eligiendo una fecha para la boda. La determinación de Umut sorprenderá a Ozan. Cuando Zaffer se entera de que la actuación de Umut es muy apreciada, se unirá a Musa. Zaffer verá a Umut como una fuente de dinero y dirá que necesitan vigilarla más. Ozan se reencontrará con Melis después del día de su boda. Ozan dirá que está muy emocionado y dirá que por fin se casará con Umut. Pero Melis le recordará su encuentro con Hakan en el hotel y le dirá que Umut no debería enterarse de esta situación. Ozan se dará cuenta de que de alguna manera debe convencer a Hakan de que permanezca en silencio. Melis se despedirá de Ozan de forma resentida y sus caminos se separarán por completo. Umut irá a dar buenas noticias a su familia y los emocionará también. Zaffer arruinará nuevamente la felicidad de Umut y le hará preguntarse cuánto dinero gana actuando. Umut le advertirá a Zaffer que no hable con nadie. Ozan regresará a la casa familiar y dará la noticia de que se casará con Umut. Ragup y Melis volverán a darle la espalda a su hijo. Ragup culpará a su hijo por dejar inconcluso el trabajo que empezó en la empresa y enfatizará que no ha logrado nada. ¿Crees que Ozan y Umut podrán casarse sin problemas? Esperaré tu opinión en los comentarios. Hemos llegado al final de otro video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar informado de nuevos episodios. Adiós.